Yo quisiera de manera muy personal y a nombre del pueblo y del gobierno de Chile expresar el más profundo pesar por lo sucedido esta mañana en Bruselas donde personas inocentes fallecieron y muchas otras que han herido producto de atentados con bombas tanto en el aeropuerto de Bruselas como en el metro en el centro de la ciudad. Y queremos desde Chile enviar nuestras condolencias a la familia de los fallecidos y de los heridos de estos cobardes atentados y nuestro apoyo y solidaridad con el gobierno de Bélgica. Asimismo, quiero aprovechar de enviar un saludo de afecto y de apoyo a nuestros compatriotas que viven en Bélgica y en Bruselas y también contar que la Cancillería ya activó un protocolo donde tiene un teléfono de emergencia donde nuestros compatriotas acá pueden llamar por si tienen parientes viviendo en Bruselas, en Bélgica o que estaban de pasada por allá. Y por cierto, reiterar nuestra condena completa y rechazo a toda forma de violencia y de terrorismo que lo único que persigue justamente es que la convivencia sea una convivencia de miedo y de sin razón y estoy segura que frente a la acción de unos pocos el mundo seguirá respondiendo con solidaridad, con justicia y con cooperación para que finalmente la paz triunfe sobre el odio.